Viña Rendero, Cepas Viejas, Mairit, Duan, Tagonius, son nombres de algunas de las 16 etiquetas de vinos de Madrid que han conseguido este año los premios Bacus, entre 1560 vinos de 19 países diferentes. Estamos en la élite, ten en cuenta que para tener una gran medalla de oro, una medalla de oro, una medalla de plata en Bacus, que es un concurso internacional patrocinado por la Oficina Internacional de la Viña del Vino, hay que tener una puntuación mínima de un vino excelente, quiere decir, si hay que tener un 9. Nos encontramos en las bodegas Jeromín, en Villarejo de Salvanes. Gregorio Martínez, junto a su padre y a su hermano Manuel, ha conseguido cuatro galardones Bacus este año. Su bodega, abierta desde 1956, produce actualmente 25 etiquetas diferentes. Esto es la recompensa a un trabajo de muchas generaciones en el que se está conjuntando tanto la innovación con la tradición que hemos heredado de nuestra familia. Manuel Martínez nos presenta la joya de la corona de la bodega. Manu, un vino de autor que tiene la particularidad de ser completamente diferente de un año para otro. Manu es el vino más raro, entre comillas, de la bodega. Y siempre está hecho con cinco variedades diferentes, las cinco que están autorizadas por el Consejo Regulador, que son Tempanillo, Cabernet, Merlot, Sierra y Garnacha. Y cada año es totalmente diferente. O sea, siempre lleva un 50% de la variedad que mejor se ha adaptado ese año. Gran parte de nuestros vinos los vendemos en alimentación y tenemos unas ventas muy importantes. Es más complicado convencer, sobre todo a los teleros, a la hora de ponerlos en las cartas y recomendárselos al madrileño. Claro, no son vinos como pueden ser los Riojas o los Rivera, que la gente los demanda. Hacer un vino de calidad es súper complicado. Entonces, que la gente reconozca la labor, sobre todo profesionales internacionales, un concurso internacional, que son unos profesionales grandísimos, que reconozcan tu esfuerzo, es increíble. Tres millones y medio de botellas con denominación de origen de Madrid se comercializaron el año pasado. De ellas, el 23% se exportó fuera de España, a países como Japón, Estados Unidos, Alemania o China. Tenemos vinos en todas las franjas de precio y con una calidad mínima contrastada. Lo único que necesitamos es que el resto de los consumidores valore lo que estos técnicos, estos agricultores están haciendo. La denominación de origen Vinos de Madrid triunfa en el mundo y agrupa a 2.891 viticultores, 44 bodegas y comprende tres subzonas, Arganta del Rey, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias.